Y ahora sí que sí, el momento que todos estamos esperando ha invadido antes una tristeza en la sala aunque pasaba que no salía, que sí, que tal, una confusión ahí pero por fin los tenemos, por fin están aquí los profesores y el PAS Vamos a hablar de la de este FIDENES Sabéis que la de este FIDENES es una invitatoria, una invitación a adorar como cuando comentamos en el vídeo por las mañanas, venite, adoré, adoré y la primera palabra, adeste, es hacerse presente, adorar, no en instancias, sino hacerse presente eso tenemos en realidad que se hace presente en los misterios eso es lo que maravilla de la instrucción, nos hace por temporadas Adeste, venite, adoré Vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!